¿Qué tal? Un saludo, pues el fiscal general Néstor Humberto Martínez dio declaraciones sobre el grave problema de microtráfico que está asediando a las regiones por medio de bandas ciudadanas. Hoy el problema del microtráfico es un grave problema frente a la política criminal del Estado. Los excedentes de producción de droga que existen en el país y que no consume la comunidad internacional los están absorbiendo nuestras regiones. Que están asediando a través de nuevas organizaciones criminales, bandas ciudadanas, a nuestros niños y a nuestros adolescentes en los colegios y en las universidades. Creándoles un nivel de dependencia que tiene su expresión más dramática. Además, resaltó la alerta por la persuasión de la droga en niños y jóvenes, por lo que les manda un mensaje a ellos y a sus familias. ¿No hay precaución para nuestros hijos? ¿Para nuestros nietos? Esa es mi gran pregunta. Estamos a punto, si no hacemos nada, de perder una generación en Colombia sumida en el consumo de droga. Un consumo artificialmente creado por las bandas criminales. También el fiscal afirmó que tiene la certeza de que en el Consejo Nacional de Estupefacientes se va a reinventar la política antidrogas. Paula Osorio les informa desde Bogotá. Bueno, un golpe clas no se la evro a la cantidad de drogaでは. ¡Viva! ¡Viva! En el momento en Colombia�� dondeuzz drawings technology astronauta a cabo por la parte rompa y te